¿Los pongo allí o no? No, mira, Felipe, a ver, pónselo allí, para ver ya, a ver si se come el huesito. Mira, ahí lo cero. Oye, Felipe, entonces a ti... Felipe. Yo voy a hacerlo aquí adentro. Ok, Felipe, tu plato tuyo, el que te traje ahorita de caldo, lo vas a guardar para mañana. Dices que ahorita ya se nace. Hasta mañana, pues. Muy bueno, hasta la mañana te lo comes. Con todas las tortillas que traigo, se las doy a la perra. Ah, sí, para sí. Mira, para que el lucero ya se juega a comer a su hueso. Ay. Bueno, entonces a la perra le voy a dar una tortilla. Ay, ay. Acabo, tú ya cenaste, órale, perra. Viste. Y yo... Oye, la perra no quiere tortilla. Y se me hace que la perra volvió la carne y quiere carne. Y el lucero se anda comiendo la carne y el huesito y la jera jera jera. Oye, ¿lo pongo? ¿Para él no? No, déjáselo, déjalo. Quiero ver a ver cómo le gusta. Es que me gusta ver cómo come el lucero. Te traje esos huesitos, mira. Mira, 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 viste cómo se llevó el huesito para allá. Lo bueno es que ya anda mejor lucero. Sí, pero mira, aquí la panza. ¿No, sí? Está bien enfripado. ¿Oh, sí? Pues comprales sal de iba picado. Y si le echas en el agua. A ver lucero, ahí te veo una tortillita. No, si quiere la carne, si la tortilla no la quiere. Mira. La carne es la que anda buscando. Ahí. Mira, 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 mira. Mira. ¿Y a veces? Ya se la llevó para allá. Ya se la llevó para allá. A ver perrito, ven. No, pues la perra se la voy a dar aquí para ver si sigue comiendo. A ver. No, ella sí. Pues, a ver. Ella sí. Esta la vamos a... ¿A la perra? A la perra. Pero ella no quiere comer ni eso, ¿verdad? No quiere comer eso. Esa la se echó. O acá. Lucero, ¿qué quieres? Más huesos, viste, sir. Como estaba bien dormido allí, como que ya... Bien dormido. Y cuando se supo que era carnita, que se para. Se para. No, pues que sí tiene ganas de carnita. Mira. Oye, Felipe, tú no te has compuesto de la tos. ¿Tú ves si es malo de la tos? Ah, sí, parrito. Pues no has cocido orégano. El calor ya es bueno, pero... Oye, parítalo. Un tubillo así. 400 pesos. ¿De qué tubillo? ¿De qué? De alcanfor. Alcanfor. ¿Ahí? ¿Será vaporrú? No. Yo no sé qué es alcanfor, Felipe. Ah, ahorita se lo enseño. Pues sí, quisiera saber a ver cómo es ese sexo. Yo no conozco el alcanfor. Y no sé ni pa' qué es tampoco. No. No, hombre, andas bien malo de la tos. ¿Ya tienes como casi el mes malo? No, más de un mes. ¿Más de un mes? Sí. No, entonces, canijo. No, ves de cocer oréganito siempre con ajo, orégano con ajo, para que te quites la tos. Sí, más. Pues sí, era teniendo bien hartos leños aquí y el orégano. Pues ya después es puro orégano solo. El orégano es muy bueno. No, el orégano y el chilcuague. No, el chilcuague ahoga, Felipe. Ese sí no te lo recomiendo, el chilcuague, o te ahoga. Mucha gente se ha ahogado con el chilcuague. ¿Y sabes cuál es el remedio bueno para el chilcuague? Comiendo el lodito, mojadito. Ese es el que quita ya cuando andas bien ahogado del chilcuague, con el lodo. Tú comes el lodo y ese te quita lo ahogado, si no te mueres con el chilcuague. Ajá. A ver perrita, vente. Oye, pero el lucero no más quiere puro carne. Sí. No quiere tortilla. Anda malillo todavía, dices. Sí. Anda como en tripadillo, dices. Sí, anda en tripadillo. Pues mañana le cuesta más orégano, Felipe. Vale. ¿A lucero le cuesta más orégano mañana? No, ahí le tengo la olla llena. Ahora tienes la olla llena. Sí. Pues quítale el agua de tomar para que tome puro orégano. No, este. Está. Es puro orégano. ¿Puro orégano? Sí. Miren, este otro perro se la vente al otro perro, la tortilla. Ándale. Vale. Le vente la tortilla al otro perro. Ah. No, tampoco quiere yo estos perros. Ahora no quieren comer tortilla, ninguno. No. Oye, comerían conejos, Felipe. ¿Qué? Ah. Esto, 400 pesos. No, no te creo. Sí. Eso vale como 5 pesos. No, 500 pesos. Se llama alcanfor, dices. Sí. ¿Para qué es? Para las narices. No, te lo metes en las narices. Ahí. Es para la gripa. Para la gripa. Mi tío Javier con eso se curaba. Pues sí, yo en el rancho también luego me acuerdo que nos metíamos un tubito de esos y andábamos ahí a ver el tubito y nos prestábamos el tubito uno con otro para allí de todos. Yo creo que si no estábamos muy malos de la gripa, el otro nos pegaba la gripa, pues nos ponemos el tubito de todos. Y de este. Pero ahí no, creo que 400 pesos un tubillo de esos. Sí. Ah, hombre. Yo no más porque no sé el nombre. ¿Dónde está la cajita para ver si se siente que vale 400? La cajita debe ser, porque ese no tiene ni nombre, ni letras tiene esa cosa. Este me costó 15, no, 10 pesos. No, 10. Pero ya tiene 6 años conmigo. Ah, ¿quiénes 6? Y ahora ya no lo ven así, ya vienen en sobres. ¿En sobres? O cómo se dice, ya no lo ven así, será suelto ya, ya con bailillo. Oye, Felipe, ¿cuánto tiempo tienes con ese tubito? 6 años. Y hace 6 años te costó 400 pesos. ¿Cuál de? Hace 6 años te costó 400 pesos. Este me salió, me costó 10 pesos. Bueno, hace 6 años. Y hay, y de 6 para acá, ahora habrá, lo calé, lo hacen 15 días, no porque ya un mes, no me lo más lo puedo traer. ¿Dónde? ¿Dónde? En la farmacia de la, de donde, de las planadas, Matamorras. Ah, por ahí. Allí, para allá de donde están los bancos. No, por ahí. ¿Dónde están los bancos? Uh-huh. O para acá, en medio del banco, de una cantina. Pero no creo que de 10 pesos se haya subido a 400. Bueno, no más hace de 6 años para acá. Pues sí, pero no es para que subiera tanto. ¿Eh? Y si así se llama Alcanfor, ¿sí dices? Sí, Alcanfor. Ahora, nosotros lo colíamos en el rancho para golelo y no se hiciera bueno para la gripa. Tienes una moquera bien buena y si la quita. Muy bueno. ¿Eh? Es bueno, mi chico Javier con este. A ver, padre, cuando andaba mal. Pero huele como a vaporrú, ¿verdad ese? ¿A dónde? Es como vaporrú, el olor de vaporrú. Tiene, eh, y, lo venían así. Ahora, una vez compré uno. Oye, ¿y no se puede destapar atrás? ¿Vale? A ver, destápale atrás, a ver si se puede destapar, a ver qué tiene atrás. No. ¿Cómo se puede destapar? No. No, no, este, esto, está, pasa esa, aquí, pero, tiene, uy. No tiene una bolita. Pero, para, aquí ya me escale, eh, destapalo y no. ¿Y no? oye es ese tubito ese tubito que me estás enseñando si ya lo conocía pero yo ahorita no es que no no sabía que era el campo dice que será que será y no pues nosotros nos decíamos que por el tubito pero muy bueno para la gripa para la gripa no 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 te vas a hacer qué cosa es el orégano ahora en aquel tiempo no cuánto valía en la antigüedad este por ahí unos centavos no sé no valía ni un tostón y ahorita a veces de alistar tu lámpara porque ahorita oscuro y no tenías lámpara oye está Lucero que ya no ha vuelto a salir allí o está comiendo el hueso estaba comiendo el hueso o si ya se mueven las orejas allá era ahí está lámpara el hueso pero como prefirió comer como Lucero prefirió comer desde la como prefiere estar amiendo el hueso y no quiere tortilla no quiere tortilla le voy a dar la última tortilla de Lucero a ver ahí te va a Lucero ah y cayó dentro de tu bolsa Felipe sácala porque ahí se te va a hacer altura se la aventé y cayó dentro de la bolsa a ver sácasela para afuera bueno ya lo bueno que se la aventaste para allá anteriormente nada más pidió un tubito a usted y venía así y no trae bastante y ahora no ahora trae la papadera que no no sé 500 pesos no 500 ok bueno ya lo 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 bueno ya